Hola amigos de Kinder Collector, en este video les voy a mostrar la caja de Smoogler's Bounty que es la caja sorpresa que tienen Funko y Star Wars, es la más reciente esta no estoy seguro si llegó en el mes a finales de mayo o a principios de junio aquí está la caja y pues les platico que ya estaba haciendo el video nada más que se me fue la pila entonces ya tengo casi todo afuera, se los voy a mostrar un poquito rapidito y lo primero que les voy a mostrar es este pin de Bosque, ahí está no me gustó mucho el pin de Bosque, lo que si me gustó mucho, está muy padre déjenme acomodo la cámara, es ese parche de Boba Fett está bastante, bastante padre, me gustó mucho me encanta el contorno en color verde que tiene, creo que lo resalta bastante y pues bueno, déjenme acomodo otra vez la cámara para seguirles mostrando el contenido además del pin y del parche que siempre trae, viene una playera, aquí está la playera en donde podemos ver que son varios personajes, la playera es color azul marino azul oscuro, parece casi casi negro y aquí vemos que hay tres personajes en la parte de arriba, el que viene aquí que es IG-88, también viene en un Funko Pop que ahorita les voy a mostrar y en la parte de abajo podemos ver también que viene Boba Fett del lado izquierdo ahí está y por acá está también Bosque, ahora si les voy a mostrar los Funkos el primero es este que es el IG-88 que es el que les platicaba me gustó porque es un diseño así como que muy original, muy único ya ven que casi todos los Funkos pues traen la misma complexión, es el cuerpo con la cara con diferentes facciones, pero pues hay pocos que sean así como que completamente con una anatomía muy diferente y este me gustó, está delgadito no creo que yo lo conservaría para mi colección aunque está padre porque no soy muy fan de Star Wars pero a mí son muy padres, seguramente a los fans de Star Wars les va a gustar bastante y la otra figura que viene es el Boba Fett ahorita les voy a mostrar la figura que ya tengo aquí afuera y es esta figura es un Boba Fett que según yo es la tercer figura que lanzó Funko este con, o sea que están así como que volando o haciendo alguna actividad en el aire la primera fue el Deadpool, después fue el Iron Man que ya se los mostré ambos en videos anteriores y el tercero es este pero este no está únicamente volando o haciendo alguna acrobacia sino que está despegando y se ve genial la parte de la base, miren nada más yo creo que es pues un detalle impresionante, a mí me gustó bastante sin duda si el Boba Fett hubiera estado únicamente con esa posición que tiene no resaltaría tanto, si trajera un palito transparente como las otras figuras estaría padre pero no hay como estas, pues no sé, no sé cómo llamarle tipo llamas o humo que lanza al activar su cohete se ve muy muy padre me gustó bastante la figura de Boba Fett y es otra de las que sin duda esta sí la voy a tener en mi colección, me gustó bastante y pues bueno esta es la caja, la última caja de Star Wars que sacaron espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios, denle like y suscríbanse al canal nos vemos pronto, hasta luego Chau!